Hemos crecido mucho, solo en el 2016 se han construido en mi comuna 52 plazas y lugares para jugar, para que podamos divertirnos en espacios más seguros, iluminados y cuidados. Hemos crecido y el deporte es y seguirá siendo importante para vivir una vida más sana. Por ello se siguen construyendo multicanchas y contamos con 23 escuelas deportivas. ¡El deporte es más y la buena! Y en educación, hoy tenemos más oportunidades con colegio y liceo, con mejor equipamiento y más posibilidades de avanzar hasta la educación superior. El año 2016, siete jóvenes de la granja ingresamos al PASEM, tres entramos a estudiar a la UTEM y cuatro a la Universidad de Chile. Hoy, gracias a ello, yo estudio gratis ingeniería civil industrial en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Como adultos mayores, nos sentimos reconocidos, respetados, integrados y queridos. Nuestra experiencia ha sido recogida. Estamos orgullosos de la comuna que hemos creado, pero estamos más esperanzados en el futuro que estamos construyendo. Cuando las mujeres emprendemos y logramos mejorar nuestros ingresos, es una familia completa la que se ve beneficiada, porque en la granja somos muchas las mujeres jefas de hogar, que al ser capacitadas, mejoramos nuestra calidad de vida. El respeto que en la granja se tiene por los pueblos originarios y por preservar la cultura se ve concretada en el 2016, con la primera piedra de lo que será nuestro Centro Ceremonial y Cultural Mapuche, en el Parque Brasil, así como en las distintas instancias donde se nos ha sido posible difundir nuestros conocimientos. ¡Chaltumai! Así es porque entre todos construimos la comuna que queremos, con más inclusión, respeto, participación, pensando en los niños, los jóvenes, las mujeres y hombres emprendedores, nuestros adultos mayores y pueblos originarios, con cada uno y cada uno de los granjinos, vecinos y vecinas de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!